¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero Millie da para... La profesora Millie tiene un pelo muy lindo. Bueno, acá vamos postulando y que nos manden también los postulantes de Pelo Pantel. Ahora, de ahí pasamos a Nosferratus, porque nos metemos en el cine. Nosferratus, no nos... Nosferratus. 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 A ver... La música, ¿vieron cuando empezó el segundo bloque cómo el director nos introdujo con una música media tétrica? Sí. Bueno, el micro pasado, nosotros hablamos del expresionismo alemán y vimos imágenes del gabinete del doctor Caligari. Sí, hablamos de las características del expresionismo. El expresionismo, que fue un movimiento fílmico en Alemania, que surge en 1919, tenía una característica, digamos, ¿no es cierto?, que lo habíamos descrito en el micro pasado, y se destacaron tres directores fundamentalmente. Robert Wein con el gabinete del doctor Caligari, Murnau con Nosferratus, que se estrenó en 1922, y Metropolis con Frindland, ¿no es cierto?, son, además de haber otras películas, pero los tres directores más destacados. Hoy vamos a hablar de Nosferratus, de 1922, del director Félix Murnau, que además es el primer Drácula de la historia del cine. Pero además de ser el primer Drácula, ¿no es cierto?, con las características del expresionismo alemán y algunas otras que ya había describido... Que ya es tétrico de por sí, ¿no? Que ya es tétrico de por sí. Y fue muy loco lo que pasó, porque en realidad fue una adaptación muy libre del libro de Bram Stoker, de Drácula, sin llamarse Drácula, cambiando los nombres de los personajes, lo cual le valió una persecución jurídica de la viuda del autor del libro de Drácula. Claro. ¿Qué pasó con esto? Esto hizo que se confiscaran casi todas las copias del mundo. Lo que pasa es que Murnau había tenido tanto éxito con la película que logró, digamos, distribuir tantas copias que algunas quedaron a salvo y por suerte, porque esas copias que quedaron a salvo hicieron que hoy existiera la película. Si no, no estaría. No estaría la película. Estaría todo destruido. Destruido. Todo destruido. Entonces, gracias a eso, nosotros hoy podemos disfrutar de esta maravillosa película. O sea, que esto que estamos viendo es una copia pirata, estás cometiendo un ilícito. No, no, no. Esto es una copia que sobrevivió. En realidad, esto es un tráiler de la película, pero digamos... No lo metamos en lío. No, no, no. Sobrevivieron algunas copias y gracias a eso estamos viendo. Aparte, después de 70 años ya queda libre. Sí, no, no, pero más allá de los derechos. Quiero decir que gracias a alguien que las escondió o lo que sea, podemos disfrutar de este tipo de película. Porque si no, no existiría. No tendríamos registro de esto. Esto está filmado, estrenado en el año 1922. Es una película muda. ¿Y qué característica tiene del cine, del movimiento expresionista? Bueno, habíamos hablado de las luces y sombras, del claro oscuro. Habíamos hablado que en la película de Robert Wayne todo eran interiores y en estudio. Y de Murno acá, no. Filma también en exteriores. Y ya se empieza a diferenciar de Robert Wayne. ¿Qué tiene que ver en común? Un poco la temática. Habíamos hablado que el expresionismo surge después de la Primera Guerra Mundial y es una mirada totalmente subjetiva de lo que estaba pasando en el mundo y en Alemania con respecto a las secuelas de la guerra. Entonces, por eso son temáticas tétricas, de crímenes, pesimistas, muy existencialistas. Y, bueno, Murno adapta a este Drácula que realmente fue el primero y el que generó en los sucesivos Drácula porque en 1933 se estrena el otro Drácula con Vega Lugosi que después fue el famoso Drácula. Sí, el gran Drácula. Que era más seductor, era peinado a la gomina con trajes muy finos. Este era más monstruoso. Este era más monstruoso porque el actor más wreck, que está pelado y todo. Hay una anécdota muy interesante después de esto porque decían que Murno contrató un verdadero vampiro. Que era más wreck. Sí, es así. Y que el actor... ¿Cómo? Yo tengo un amigo vampiro. ¿En serio? Tal cual, tal cual lo que escuchaste. Ay, me gustan los vampiros. Después se demostró... Salud a Charlie. Claro. Estás en México ahora. Después se demostró que no era cierto, pero el actor caía al set totalmente maquillado, pero no exageradamente como era la película del Dr. El Gabinete. Era pelado, se colocaba los dientes, se pintaba, era muy flaco y alto y se ponía uñas postizas. Y recorría todo el ambiente que realmente el tipo dormía en un ataúd y que era un vampiro. Yo creo que él jugó mucho con eso. Tal es así que esa creencia siguió hasta que nadie dijo lo contrario, sino que se dice que era todo un mito para que la película, digamos, tenga un poco más de suceso. La película tuvo suceso igual. Si existió el Drácula, ya nos metemos ahí en el... Porque dicen que era... Bueno, dice que está... Leid, creo que es el nombre de... A ver, la novela habla, digamos, dice que está inspirada en un conde que vivió en Pensilvania. Bueno, la película de Murrón, esta, en Oferatu, se llama El Conde de Orlok. No es El Conde de Drácula. Los personajes tienen cambiado el nombre. Y sintéticamente la historia cuenta que este conde quiere comprar una casa en otra localidad de Pensilvania. Entonces, un agente inmobiliario manda a Pensilvania un vendedor, el cual tiene que parar en el castillo del Conde de Orlok, siendo que el agente del pueblo le dice que no vaya, porque obviamente hablaba de que era un personaje siniestro y que provocaba muertes. Justo que estamos hablando en la semana de los vecinos. De los vecinos. Fíjate vos. Imagínate que se te mueve en un Drácula. No quisiera tener a este muchacho rey en frente de mi casa. Y bueno, entonces, empiezan a suceder cosas. Sumado a la peste, dice que Drácula traía la peste. Entonces, cuando se traslada de Pensilvania al lugar donde va a comprar el castillo, otro castillo obviamente, toda la tripulación del barco muere y todos echan la culpa a Drácula. Obviamente, el conde vivía de noche, no podía vivir de día, dormía en ataúdes. Y bueno, la película genera toda esta mística del libro. ¿Cuál fue el impacto que generó en la gente? Un suceso total, porque tuvo mucho éxito esta película. Tuvo mucho éxito. También hay que recordar, ¿no es cierto?, de que este Drácula de Monod tenía romanticismo y tenía un cierto erotismo. Tal es así que un gran director que todavía vive, que se llama Werner Herzog, que es alemán, hizo un Drácula en un Osferatu, así se llama también la película, en 1979, que lo representa a Klaus Kinski, que era su actor fetiche, que se caracteriza exactamente igual. Exactamente igual. Era como el Johnny Depp de... Exactamente. Y hay otra película que se llama La sombra del vampiro, que habla sobre el rodaje de Nosferatu de Monod. Muy bueno. Ya es toda la que te estoy tirando. Ya va a llegar eso. ¿Vamos a llegar algún día a eso? Vamos a llegar. Perfecto. Gracias por haber venido, Diego. No, por favor. Así vamos aprendiendo de cine en este espacio. Y qué más lindo que disfrutarlo al cine, comiendo algo, tomando una buena cerveza. Y donde hay buenas promociones de cervezas es en Alvear. Y si tenés clientazos, mucho mejor, Neiri. Claro, es así, Martincito, porque está el catálogo exclusivo para clientazos, donde vas a encontrar importantes descuentos para ahorrar mucho más. Estos precios son válidos hasta el miércoles 7 de marzo, inclusive. Así que los podés encontrar en todas las sucursales de Alvear Supermercados. Y si no tenés el catálogo impreso, podés ingresar a www.alvearsupermercados.com.ar. Perfecto. Todos tenemos nuestra tarjeta clientazo. Llevo el momento de hacer una pausa. Como siempre decimos, Alvear. Somos el barrio. ¿Vamos a la pausa? Ya volvemos. Ya venimos. Superchería, señor.